Muy buenos días, Alan y Carlita, espero que estemos empezando todos, todas las familias de inmigrantes con una actitud positiva. Porque la razón que no debemos tener miedo es porque las leyes de inmigración continúan siendo las mismas. Siempre ha existido ley que dice que toda aquella persona, por ejemplo, las personas que van a buscar una visa a Centroamérica o en Sudamérica, todos los países latinoamericanos, va a haber un sistema de discreción. O sea, no significa que les van a otorgar la visa solamente porque la están buscando. Entonces, ese proceso continúa. Tal vez sea un poquito más duro porque estamos escuchando que personas dicen, bueno, ahora dicen que van a chequear mis redes sociales. Les digo que esto lo hacen todos los días. Se lo he explicado antes que no solamente en los consulados o en las embajadas americanas, pero cuando vamos a entrevistas, por ejemplo, una entrevista de ajuste de estatus o una entrevista de prometido, el oficial ya se conoce el Facebook o los tweets que ha mandado la persona que está buscando un beneficio migratorio. Entonces, que no cunde el pánico, mejor hay que estar bien informados para saber proteger nuestros derechos. Jessica. Sí, qué bueno que lo mencionas. Esto ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo para que no nos asustemos pensando que ahora están cambiando leyes. No va a cambiar, sino que es el tiempo real. Mira, en el caso, por ejemplo, y lo vamos a hablar porque seguramente muchos ustedes están buscando su ciudadanía, como es mi caso, la residencia o otro tipo de situaciones contigo, Jessica. Me imagino que el mío se ha tardado mucho, pero no por este tipo de acciones es que se va a tardar más, sino es el tiempo normal que se está llevando. No ha habido cambio en absoluto, ¿no? Exacto. La tiene eso, Reza, en el Servicio de Migración y Ciudadanía se está tardando con algunos procesos, pero algo que podemos aprender de esta última acción ejecutiva, como se los dije acerca de las dos pasadas, que va a afectar mucho a la comunidad latinoamericana, es que no son leyes. Esas acciones ejecutivas no pueden violar la ley. Y nosotros como comunidad tenemos que tener ya mucho conocimiento de la historia de lo que pasó con DAPA. Fue una acción ejecutiva firmada por el previo presidente que no se convirtió en nada, no se llegó a establecer. De la misma manera que hemos tenido ya un juicio contra esta última acción ejecutiva migratoria, es lo mismo que puede pasar con las otras dos, si es que el presidente indica o le da directiva a sus personas que están trabajando para su administración que violen los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, la lucha legal va a empezar, como ya empezó este fin de semana, en un sábado. Así que no están solos, hay muchos caminos legales para defender sus derechos. Ahora, abogada, con todo esto que está sucediendo con los países musulmanes, que se les está prohibiendo la entrada, incluso están teniendo más problemas las personas con visa y todo. De acuerdo. Mucha gente tiene miedo de que ahora sean 6, 7 países y que de repente digan ya son 10, 20, 30. O sea, ¿qué nos puede decir al respecto? Desafortunadamente el presidente tiene mucho poder. Él puede añadir más países si eso es lo que él decide. Pero cuando estamos hablando de una visa, y pasa todos los días, podemos ir a la frontera de México, por ejemplo, si el oficial que está investigando, haciendo la inspección de la persona que está buscando entrar a los Estados Unidos, sospecha, por ejemplo, que esa persona esté viviendo más tiempo acá que en su país de origen, les cancelan su visa. Si es que una persona se le descubre que tuvo hijos aquí y que usó el sistema público para que pague por sus gastos, su visa también es cancelada. O sea, eso va a seguir continuando. No pienso de que las autoridades de la patrulla fronteriza empiecen a cerrar las puertas a todos los países, a menos que el presidente decida eso. Pero eso es un sistema de discreción. El Congreso no puede hacer mucho acerca de eso si es que el presidente prueba de que es para proteger a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Qué bueno que mencionas eso, abogada, porque fíjate, yo, por ejemplo, cuando cruzaba, yo vivía en la zona fronteriza de Ciudad Juárez del Paso, exactamente, y en varias ocasiones también, no solamente a mí, a varias personas nos tocaba que cuando cruzabas, a veces, si tenían alguna duda, te bajaban del carro y te metían en un cuartito, igual que pasa en los aeropuertos, y te cuestionaban. Obviamente uno está que le sudan las piernas, las manos, dices, Dios mío, no me van a dejar entrar. Afortunadamente, como bien decías tú, si no encuentran algún problema contigo, no pasa nada, te van a tener un ratito ahí, que sí va a ser... Pero te hacen las preguntas normales y tú estás perfectamente bien ya. Pero para que sepa la gente, como decimos, el que nada debe, nada teme, no se asuste. Oiga, abogada, y otra pregunta que es la que tengo para usted. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿qué pasa si yo estoy entrando por vía aérea y de repente me hacen un escrutinio fuerte, me detienen ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cómo lo manejo yo si de repente no me están dejando entrar y se supone que estoy legalmente dentro del país? Primero que nada, no tener miedo, porque desafortunadamente, en esa área, antes de que hayan ingresado las personas a los Estados Unidos, el gobierno tiene mucho poder y se los he dicho antes. Pero lo importante es no aceptar retirar nuestra solicitud de tratar de ingresar a los Estados Unidos. Como escuché este fin de semana, muchas personas en el aeropuerto que buscaban ingresar a los Estados Unidos se asustaron y aunque había abogados afuera listos para defenderlos, ellos firmaron y retiraron su solicitud para ingresar. Entonces, al tomar ese paso, es como que solita estás regalando tus derechos. Contestar las preguntas no es una buena idea, porque la persona lo que tiene que hacer es con todo respeto, especialmente si es residente permanente legal, yo tengo derechos. Ya escuchamos, el gobierno dice, no, esta nueva acción ejecutiva no aplica a los residentes permanentes legales. ¿Por qué? Porque ellos están protegidos, tienen derechos. Pero el otro lado de la moneda es que si la persona solamente tiene una visa, el gobierno puede negar la entrada si por alguna razón u otra, descubre que la persona tiene la intención de venir a vivir acá y no solamente de visitar o ejercer su visa de profesional, que puede ser muchas personas que vienen como profesionales también. Así que mi mejor consejo, contestando a tu pregunta específicamente, es que no ninguna persona que haya cometido delitos serios o que piense que ha cometido, por ejemplo, como residente permanente legal, tiene un delito de violencia doméstica que no salga del país porque va a tener problemas al reingresar. Aportarse bien también, abogada, que eso... Pues ahí está la línea telefónica, 1-877-533-2319. Vamos a estar, como les dijimos aquí en este programa en vivo con la abogada Jessica Dominguez. Haga sus preguntas, me imagino que la gente estará nerviosa, me imagino que debe estar recibiendo muchísimas llamadas a partir de este momento y en estos días anteriores que han salido todas estas órdenes ejecutivas porque hay mucha confusión, pero aquí las vamos a aclarar, ¿no? Así es, así ahí tiene el teléfono, con gusto lo vamos a ayudar a asesorar. Gracias, abogada, como siempre.